¿Craig? ¿Estás aquí? ¿Craig? ¿Qué pasó? Detrás de ti. ¿Qué le pasa a ese mono? ¡Está loco! Pues se metió con el sujeto equivocado. ¡Oh no, Dios, por favor, no! ¡Resiste, Craig! ¡No, déjame, ¡sálvate! No te abandonaré, amigo. Aquí estarás bien. ¡Dios! ¡Esas dos son de colección! ¡No te imaginé que terminaría así! ¡No te imaginé que terminaría así! ¡Toma esto, maldito y sucio mono mayor! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Ya! ¡No te avisaste!